Bienvenidos a otro video tutorial de HolaFacil.com En este video vamos a aprender y vamos a identificar las palabras agudas Pero para ello tenemos que saber cuál es el concepto de ellas y algunas de sus reglas Veamos entonces qué son las palabras agudas Son las que llevan acento, es decir, la intensidad de la voz en la última sílaba Fíjate bien, intensidad de voz en la última sílaba No todas las palabras, en las palabras agudas, llevan tilde Por eso estamos identificando el tono de voz De esto lo hemos hablado en el video anterior, que son las palabras tónicas Es importante que veas este video Ahora vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre el acento y la tilde El acento y la tilde nos van a servir para identificar la fuerza de voz Pero para ello tenemos que saber a cuáles palabras, o más bien, qué es el acento Pues el acento es la intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás Fíjate bien, la intensidad de la voz En cambio, la tilde La tilde es un signo gráfico que se escribe sobre una letra Para marcar la acentuación A esto se le conoce como acento ortográfico Y aquí te he puesto cómo se representa gráficamente Debes tomar en cuenta que no todas las palabras llevan tilde Pero todas llevan acento Esto es importante Ahora bien, las palabras agudas llevan tilde en la última sílaba Si terminan en n, s o vocal Esto es importante que tú te lo grabes Porque es la regla importantísima de las palabras agudas Recordemos que no todas las palabras llevan tilde Pero si llevan fuerza de voz en la última sílaba También serán palabras agudas Recordemos el acento de lo que hablábamos anteriormente Veamos el primer ejemplo Y nos dice Perú Perú tiene la tilde en la última sílaba Por lo tanto, sí aplica en la regla de las palabras agudas La siguiente palabra es organización Podemos observar que en esta palabra La tilde está en la última sílaba Y termina en n Es decir, que aplica en la regla de las palabras agudas Y la última palabra es país Termina en s Y la fuerza está en la última sílaba Por lo tanto, aplica en la regla de las palabras agudas Ahora vamos a hablar un poco Sobre las palabras que no tienen tilde Pero tienen fuerza de voz Y son agudas Por ejemplo, reloj Hablábamos de esta palabra en el video anterior Para identificar la fuerza de voz La vamos a repetir en voz alta Reloj Reloj Como puedes observar La fuerza de voz Está en la última sílaba De esta palabra Aunque esta no termine en n S o vocal Pero es aguda Porque la fuerza de voz Es decir, la sílaba tónica Está en la última sílaba Por eso, la clasificamos como palabra aguda Veamos el otro ejemplo Avestruz Digámoslo en voz alta A-V-E-S-T-R-U-S A-V-E-S-T-R-U-S La fuerza de la voz La hacemos en la última sílaba ¿Sí? En trus Aquí hacemos la fuerza Por lo tanto, es una palabra aguda Porque tiene acento Bien, amiguitos Esto es todo en este video tutorial Recuerda, aquí te hemos dejado ejercicios Y si tienes alguna duda Por favor, escríbenos a nuestra web SomosAulaFacil.com Y todos nuestros cursos son online y gratuitos Te veo a la próxima Gracias por visitarnos